¿Cuál es la cabaña que te buscan? Todas Date una vuelta ¿Puedes tocar? Claro Ay, gracias papi Ay, mi madre Ay, bien Pues esto es lo que es Espera, te siento como... Pero espérate, déjame ver Siento como que... Mmm, que rico El hueso, mami, donde tu vida Laura, qué hermosazo Cárgala de nuevo Cárgala de nuevo Cárgala de nuevo Eh, espérate, está como raro esto Espera, te sentí como algo en el estómago Cárgala Cárgala Los mismos sin carnesio Ay, va Vamos a sentar con el receldo Cuando salga Esperamos la jipeta Buenas tardes, buenas tardes Hoy ya tenemos un jueguito al Mono TV Show Para ver si pasa el resto ¿Usted cree que esto lo pasara, mi hermano? Claro, yo soy un psicóópata en esto ¿Cómo usted se siente? Bien ¿Vamos al juego de una vez? Vamos, dale ¿Está dispuesto al reto? Dale ¿Fieta? ¿Fieta? Necesito vendrarte los ojos Ok, no hay problema Dale El señor de mi jefe Sin maldad, no, verdad No, no, dale, hermanito ¿Crees que completaría el reto? Claro Si no lo completas, ¿qué pasa? Estoy diciendo, verdad Dale Ok Trato hecho El Mono TV Show en la casa Pop Fieta Eh, tú sabes La que voy a entrar Tiene que salir ¿Tú tienes alguna anécdota De cómo se trata el juego? Bueno, por ahora mismo no ¿Quieres saber qué se siente? Claro Oye, que lo que hay mujeres Los tígeres míos Cada uno de ellos Me va a hacer algo Dejenlo en los comentarios Yo voy a tener Tú sabes Los ojos tapados Ellos van a hacer su trabajo El Mono TV Show en la vuelta ¿De quién que sabe? El Mono TV Show Que no se diga más Fiesta El escenario tuyo ¿Rompe? Hola, mi amor Hola ¿Cómo estás? ¿Y tan rápido haces? Dica abrazando Que no me agite tu nombre, Nina Es que es Pero yo te voy a decir Ahora, no te desesperes No, tú de las mujeres Así no valen nada Espérate Te traje tantila Pero tampoco me ofenda No, porque es que Te no me abrazado, Nina No, te puedo abrazarte Te llamo este mundo ¿Cuál es el TV Show? Pero tú eres muy lindo, amor Un poco, tú sabes O sea A mí me gusta usarlo moreno Así como ¿Es verdad? Sí ¿Para qué? Para hacer de todo con ella ¿Para qué de todo? Tú puedes saber mucho Después te enseño El hueso Me gustaría calibrarte No, no No, vamos a calibrarte No es nada ¿Tienes novia? No Dame si te hayas Cuando salgamos A ver si te puedo ¿Verdad? Sí, mamá ¿Cuál es la cabana que te gusta? Todas Date una vuelta ¿Puedes tocar? Claro Si toco, te voy a dar un por ciento bacano Y si no, la macate Está bien, amén ¿Ande puedo tocar? Yo te voy a enseñar No, esto va a liar con la mano No, pero esto es como otra vaina ¿Cómo que eso soy yo, mi amor? ¿Y qué es? Pero que te noto como muy fina Y que yo soy flaquita Pues tú tenías teta ahora mismo Yo tengo No, no Yo siento como que otra gente Oye, ahora No, no te voy a estar gustando No, siento como que otra gente ¿Cuánto tú le das a esa femenina? Que yo tengo que acariciarle a ella Para ver cuánto yo le doy Acaricia, acaricia Y no omega Bueno, el flow de ella no me está gustando O sea que no me está gustando Yo siento otra cosa, pues Es lo mismo que está sintiendo ¿Cuánto tú le das a esa femenina? ¿Cuánto tú le das a esa femenina? ¿Es la misma? ¿Es la misma? ¿La mismita? Ay Espera que mi amor Me siento como muy débil Yo le doy un 9 porque me acarició Ay, gracias mi amor Hola 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 Yo Dame la mano ¿Dónde tú vives? En la Duarte ¿A qué te dedicas? Yo Trabajo en una banca Habla de nuevo Yo trabajo en una banca Hola 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 No, le concederamos como un hombre Es 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 que no es un hombre Si, se te viene el hola No, es que no ¿Por qué te tocaste lo que te como que un hombre? La boca La que venga la otra Otra, lo que sea Volví mi amor, me extrañaste Chache Es que yo sabía que no era la que yo estaba sintiendo ¿Tienes pareja mi amor? Yo te dije que no mi amor Sí, amor Tú sabes Como que me estás engañando Como que me estás engañando Como que me estás engañando Ay no, mi amor Jamás Yo te voy a engañar ¿Y por qué? Que yo no Yo no Yo no Yo no Ay, qué teta Ay, gracias papi Querida por lo menos Ay Ay R Ah ¿Cómo te llaman? A ver si eres tú esta vez de nuevo Mary Arnie Mary Arnie Mary Arnie Le pudo un 7 porque Mary Arnie Gracias Y a ella cuando tú le das Hola mi amor Ay, pero tú me calizas tan rápido Sí ¿Cómo te llaman? Dame un abrazo a ti a ver ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Dame un abrazo a ti a ver ¿Cómo te llaman? Laura ¿Cómo te llaman? ¿Te gustan los morenos? Sí No, déjame a Laura Espérate Siento que Siento como que está un cambio de clima Como que quieran hacer un cambio Déjame a Laura Espérate Espérate Déjame a Laura Laura, porque te gusta la galleta Sí Gracias ¿Cuál es la pose que te gusta? Para que te quede Para que te quede ¿Cómo? Laura, pero es una mala ¿Laura? Sí ¿Te gusta salir para la discoteca? Donde tú me quieras llevar No, güey, tampoco así te relajes ¿Tienes pose? No ¿Seguro? Sí Te voy a robar Güey, tampoco así que Laura ¿Te gusta darle gol para ti? Claro, me gusta más tratar ¿Es verdad? Sí ¿Por qué te gusta más tratar de ti? ¿Por qué se siente rico? ¿Es de grano, Laura? ¿Cuáles son los que te gustan? ¿Los negros o los blanquinos? Tú me gustan ¿Es verdad? ¿Por qué ya te gusta? Laura, por eso no me desenguelco Me gusta que me desenguelco, pero no es tan rústico así ¿Tú eres tan poco así? Ya no es tan rústico así Hola Oye ¿Qué es a borrar, Laura? Oye Oye, tranquilo, viejo Laura Por ser tú Te voy a dar un 9 ahí, mi amor ¿Por qué me acariciaste? ¿Por qué? ¿Qué tanto golpe así, no? Le voy a dar un 9 porque en verdad me gustó Laura ¿Cómo? Espérate, pues, tú ¿Cómo vas a hacer? Laura ¿Cómo se siente? Con Laura bien ¿Te sientes bien? ¿Cuánto le da a Laura? No, no, espérate ¿Cuánto le da a Laura? Dame esta cara a ver Laura Penguesazo Cárgala de nuevo Cárgala de nuevo Cárgala de nuevo Cárgala de nuevo Espérate, está como raro esto Espérate, sentí como algo en mi estómago No, no, espérate Ay, mi madre Jenny Ya, ya, ya Pero ya Ok Es como que me gusta ese, ese, ese manoseo O Fred Como... Ay, me está encantando Déjame ver, espérate Es como un hombre con una mujer Déjame ver, espérate Ya, espérate, es que como siento como algo como una mujer Acaríciame, dime, espérate Pero espérate, déjame ver, déjame ver, déjame esto cada vez Espérate, está como que me tiene testa Oye, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver Cómo que la mujer, déjame ver Es porque hay pa' que yo déjame ver, déjame ver Siento como que la mujer es qué rico el hueso en China en China wow, qué rico saboreo si espérate, espérate, que estoy como con un hombre ¿qué pasó? hay un hombre no, no, una mujer no, no, una mujer así no, amigo es espérate, todo fresco sin preguntarme mi nombre espérate, para comenzar, ¿cómo se llama? hola espérate, espérate, ¿cómo se llama? hola wow, pues se habla como que está muy raro ay, tú me lo mojó, no espérate, yo voy a acariciarte ¿puedo acariciarte? eh ¿puedo acariciarte? sí sí oh, fuck you espérate, espérate wow, parece muy chiquitita ella ¿cómo te llaman? hola Laura no, pero es una sola voz dame el cargate a ver ahhh espérate espérate espérate, espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate espérate esto es como un hombre Ray, no me estás metiendo la chicha ay ay se siente como una teta oh, vamos a ver chau oye así, no, tampoco, espérate no, le doy un tres, es un hombre digo, le doy un diez, es un hombre ya, ya, ya wow, qué rico Ay, Dios mío Uy, me siento en el limbo ¿Cómo te llaman, mamá? Seilin Seilin Seilin, ¿pero tú sobas bien? Ay, gracias Seilin, me encanta como me sobas Sabe de nuevo, Seilin Ay, Dios mío Ay ¿Qué es tu número? Te lo doy ahora Espérate, espérate, como que no es Seilin No, 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 no Ese no es Seilin Déjame ver ¿Qué te sentiste? Ve, ahora te sientas diferente, mi amor ¿No los mismos? Cárgala de nuevo, cálgala Los mismos sin carnesio Oh, my God Laura Dime Laura, se ve bien Claro, mi amor Vamos a sentarte, ahora lo he seguido Cuando salga Esperamos la jupeta ¿Cuál de tus quieras? Ok, te he jugado un 8 por ser Laura Ok Hora de véndate Para que tú sepas quién es Laura Me tienen que decir los nombres de cada persona Mira Laura ¿Te gustó Laura? ¿Te gustó Laura? ¿Te gustó Laura? Oye, eso se llama a bufiar mono, barba, el choye, que es lo martillero que hay y que depurando mujeres Se lo comimos, dígale algo Mira mis chicas aquí, esas son mis chicas No, 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 no le gustó Laura Mira, le gustó Laura Se la va a llevar ahorita en la jupeta Para que se la lleve ¿Qué se siente? ¿Qué se siente después de esa broma? Bueno, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Que no es un hombre, yo no sabía ¿Tú no me querés llevar la jupeta? Ya, por el arro, mentira, yo pensé que no querés Venga, tú no eres tigre, era que te bufiamos No, porque yo tengo una venda poeta ¿Te bufiamos? ¿Qué tengo una venda? No, tú no me puedes llevar la jupeta, tú no me puedes llevar la jupeta Llévala la jupeta, ¿no la quieres llevar? Esto se trata de la broma, hermano TV Show, ey